Para lo bueno y para lo malo, no lo hemos preparado. Pero respondemos al estímulo. La organización nos propone que vengamos aquí para debatir a cara descubierta y lo hacemos porque no lo hemos preparado. Y el título es Si mis datos son míos. Y entiendo que ese es el hilo con el cual pretenden que compartamos algún tipo de reflexión y tal. Como no lo hemos preparado, me voy a meter a la piscina y a ver si sospecho que estaremos bastante de acuerdo. No, mis datos no son míos. Sí, mis datos deberían ser míos. Yo creo que hay una naturaleza de datos de los cuales eres consciente de su existencia. Y desde esa consciencia te planteas quizás a reclamarlos y decirle al proveedor que sabes que tiene esos datos que quieres ejercer tus derechos porque damos por supuesto que deberíamos tener un derecho sobre esos datos pero es mucho más preocupante todo el flujo de información personal referida específicamente a ti que ya existe y de la cual no eres consciente y desde el momento en que no eres consciente y no conoces su existencia es muy difícil que puedas organizarte para ejercer esos derechos y reclamarlos. Con lo cual hay dos naturalezas de datos, los que sabes y los que no sabes. Los primeros es una lucha por los derechos que seguro que va a ser a cara de perro. No creo que los actuales depositarios de esa información entiendan por las buenas los derechos que tengo sobre ella y que se presten a hacer las inversiones necesarias para que yo pueda manejarlo. Y es más preocupante esa otra datología, esa otra familia de datos oscura que desde el momento que es oscura es inquietante porque ¿qué narices hace alguien recogiendo información sobre mí sin que antes hayamos tenido un diálogo y una conversación de servicio? Pero aquí estamos de acuerdo. Sí, aquí estamos de acuerdo. Igual le daría una vuelta más porque no solo si los datos son míos sino también el debate sobre qué constituye un dato personal. Porque mi nombre y mi dirección son datos personales y la legislación siempre lo ha entendido así pero mi IP es dato personal, el MAC de mi teléfono, el identificador único de mi teléfono es dato personal, la geolocalización en base a mi persona aunque no lleve mi nombre y mi dirección es dato personal. Cuando se hace Big Data, cuando un dato que teóricamente no lleva mi nombre se mezcla con otra base de datos que me geolocaliza con lo cual puedes ver que de mi casa salgo yo cada mañana con lo cual vivo ahí y soy yo, sigue siendo dato personal. Los debates que estamos teniendo ahora mismo son también estos. Primero determinar si mis datos son míos, ¿qué son mis datos? ¿Y en qué momento la abstracción de los datos deja de hacer los míos? Porque hasta ahora trabajábamos sin el escenario Big Data. Era como si cuando tú pares, parechas, cuando das vida, la salud, alumbras un dato, tú puedes anonimizarlo. Y la anonimización tradicional es el hashing, cambias el nombre por un código. Puedes cambiar el nombre, puedes cambiar también la dirección. Con lo cual lo que se hacía a partir de ahí entendíamos que era anonimizado. Ya no era dato personal porque en algún momento has hecho un esfuerzo de anonimización, por muy imperfecto que sea. El problema es que este dato que ya no lleva tu nombre y dirección, al mezclarse con otras bases de datos, por ejemplo si tienes una enfermedad minoritaria y en tu pueblo eres la única persona que la tiene. Pues con una mezcla de datos teóricamente anonimizados de un padrón, por ejemplo, y datos médicos puede ser exactamente que eres tú. Con lo cual aún no hemos ni sabido determinar dónde está la frontera de los datos personales. Estamos haciendo avances. La IP y el MAC ya se empiezan a considerar incluso legalmente datos personales. Con lo cual incluso antes de hablar de si son míos o no, qué es lo que debería ser mío, de qué debería tener control. Y si decimos que deberíamos tener control, ¿cómo controlar ese Big Data? ¿Cómo controlar ese espacio de cálculo que está muy lejos de mí? Porque hablamos mucho de las grandes empresas y cuando se habla de datos todo el mundo dice bueno pues las grandes telecomunicadoras, Telefónica y Google y Apple y Airbnb. Pues no. El gran Data Broker, la gran empresa recogedora de datos y que hace dinero con los datos se llama Axiom. Nadie ha obligado a hablar nunca de Axiom. Axiom tiene perfiles de 500 millones de personas en el mundo mundial. Probablemente estáis todos los de aquí porque la gente que no está es gente que no está comunicada. Y esos son los datos que vende y esos son los datos que tienen valor. Porque tienen tantos datos y son capaces de crear perfiles sobre todo de consumo muy ajustados. Hay otro tema que me inquieta que es bajo la excusa o sea al final bajo la excusa de prestarnos un mejor servicio es que si te conozco mejor te podré servir mejor si te conozco mejor si te conozco mejor podré anticipar, podré personalizar si te conozco mejor seré un mejor complemento a tus necesidades y desde una honesta bondad vamos a aceptar honesta pero vamos a ser optimistas desde una honesta bondad desde una promesa de servicio se recoge información de ti. En el caso de los estados la promesa es la seguridad. Luego el mundo de la empresa bajo el órdago del servicio coge datos y el mundo de los estados bajo el órdago de la seguridad coge datos. Luego bajo estas dos excusas todo el mundo anda a lo loco cogiendo datos de ti con la coartada de que lo hace por un bien es esa bondad universal de si es por ti chaval no te me quejes es que soy el motor que impulsa tu bienestar con ese mantra se trabajan los datos eso derivará seguro en unos usos abusivos porque siempre hay uno que se le va la mano y se despista y se pasa de frenada siempre que hay una disrupción tecnológica de este calibre y si nos jugamos a hacer historia siempre que hay un movimiento tan contundente como el que estamos viviendo necesita una corrección social pero tiene que haber un movimiento social que corrija esto y delimite el terreno porque con la excusa del servicio y con la excusa de la seguridad vamos a cruzar límites. Snowden nos avisó de que la agencia de inteligencia americana hackeaba las sims ya en fábrica y dices bueno si te ha ido la mano el gobierno americano pidió perdón a Merkel porque le pinchó el teléfono y dices tío con el rollo de la seguridad se te va la mano es que es objetivo es objetivable que se te va la mano la corrección de esto quien tiene que hacer la corrección de esto que puede ser o el mercado o los gobiernos no lo harán porque los mercados y los gobiernos son los que están argumentando por qué esto tiene razón de ser luego la inquietud es cuál será el movimiento social que liderará una lucha para corregir esto cuando en la revolución industrial se nos fue la mano con las prácticas laborales fue necesaria la aparición de un movimiento social que fueron los sindicatos luego los sindicatos cubrieron una función de corregir unos abusos en las prácticas laborales que tenían justificación en su momento si encima que te doy trabajo ¿qué más quieres? ya pero es que 14 horas trabajando mi hijo también y 7 días a la semana yo creo que habría que corregirlo el primero que propuso esa corrección despedido el segundo que propuso esa corrección despedido el cuarto esto es un problema dos hostias luego en esa lucha hubo violencia física gente que salió de su zona de confort gente que asumió riesgos personales gente que murió una lucha y ahora disfrutamos una situación gracias a esa lucha mi inquietud es cuál será el actor social que va a liderar esa lucha porque nosotros todos juntos haciendo trending topic del tema no lo vamos a resolver luego cuál es el movimiento social que va a articular esta lucha los primeros sindicalistas que han recibido dos hostias por intentarlo ya los conocemos Snowden, Assange, Manning los primeros damnificados de esta lucha ya los conocemos pero el movimiento yo todavía no lo sé ver solo sé que no serán los partidos políticos que no serán los sindicatos que no será la Cámara de Comerce que no será el Real Club de Polo hay unos cuantos que ya sé que no serán el Barça tampoco lo hará el Ayuntamiento de Barcelona tampoco lo hará luego cuál será el actor social que va a hacer esto esta es mi inquietud porque sin un actor social que asuma una lucha social y cuando digo lucha me pongo dramático y creo que no será por las buenas y nosotros juntos en Twitter tampoco lo haremos ahí hay un tema que me inquieta otra cosa que nos enseñó Snowden es que ya no hay diferencia lo que decías unos recogen tus datos por seguridad a los otros para conocerte mejor y venderte mejor lo que aprendimos con Snowden o lo que confirmamos con Snowden es que ya no hay tal división todos los datos privados acaban siendo públicos todos los estados sobre todo Estados Unidos pero todos los estados tienen acceso por ley a los datos recogidos de forma privada con lo cual cuando te dicen no te preocupes te recojo los datos solo para saber si el mes que viene querrás comprar patatas o cuál es tu yogur favorito para darte una oferta al final esa información puede acabar en un big data o en una en una investigación policial con lo cual esas diferencias si lo recojo por seguridad o por conveniencia o motivos comerciales deja de existir en la práctica cuando es un tema que es uno de los grandes temas de la producción de datos el tema del propósito para qué recoges los datos y solo utilizarlos para aquello para lo que los has recogido cualquier uso ulterior posterior tiene que pasar por un nuevo consentimiento y eso la mayoría de actores actualmente se lo pasan por donde por donde quieren hicimos un estudio hace un par de años del nivel de cumplir la ley en temas de derecho de acceso hay en protección de datos hay cosas muy complicadas de hacer y hay cosas muy sencillas que es que si tú recoges datos de alguien de un cliente o de un ciudadano tú tienes que en el momento que esa persona te diga yo quiero saber qué tienes sobre mí porque la ley sí parte de esa idea de que tus datos son tuyos o que como mínimo como originador de los datos como data subject como sujeto de los datos tienes derecho a saber qué se hace con ellos aunque los puedes ceder cuando te interesa una transacción o cuando quieres salir en el padrón o que te den una tarjeta sanitaria etcétera tú puedes hacer esa transacción pero debes tener derecho a controlarlo con lo cual tú como ciudadano en cualquier momento a cualquier actora que le has dado tus datos tú puedes ejercer tus derechos acceso, rectificación incluso el derecho al olvido hicimos una prueba muy sencilla con derecho de acceso que es el derecho más sencillo en protección de datos para ver los actores públicos y privados a nivel europeo y a nivel también catalán y español qué nivel de cumplimiento y de comprensión tenían de esa ley pues nos encontramos al final hablamos con todo el mundo desde compañías aéreas y frequent flyers hasta supermercado la escuela a la que fuimos sindicato absolutamente todo de lo que podíamos pensar que en el último año nos había recogido nuestros datos el padrón el ayuntamiento el registro electoral central todo el mundo pues nos encontramos un nivel de incumplimiento del 70% en la administración pública y del 60% en la empresa privada lo relevante primero la mayoría incumple la ley que es brutal o sea es muy fácil de decir pero es muy bestia decir que la mayoría de actores económicos y administrativos de nuestro país incumplen la ley y la mayoría no es un 51% es un 60% también nos sorprendió ver que la empresa privada cumplía más que la administración pública y nos sorprendió también ver en la interacción con la administración pública que estábamos hablando con un diplodocus que no tenemos muy claro que vayamos a poder mover las conversaciones las interacciones que tuvimos con servidores públicos fueron muy preocupantes el nivel de patrimonialización de todo lo ciudadano era increíble o sea eso llamar a la junta electoral central y preguntar qué datos tenéis y decir no no señor estos datos son nuestros cómo va a ser suyo mi nombre y mi dirección usted entiende que eso es mío no no están aquí eso es de la administración usted no tiene ningún derecho o preguntarnos por qué lo queríamos tenemos derecho a acceder a nuestros datos sin decir por qué los queremos ese nivel de incumplimiento es terriblemente preocupante y a mí es lo que me preocupa en términos de las alternativas yo soy muy contrario muy contraria a poner la responsabilidad en el ciudadano yo creo que tenemos que dejar de exigirle al ciudadano que encuentre todas las respuestas y que se sepa defender porque el escenario no es ideal no existe un Facebook responsable y protector de la privacidad y un Facebook no responsable y abusador de la privacidad existe sólo un Facebook que es irresponsable y abusador de la privacidad no tenemos alternativa no es que estamos eligiendo eligiendo la peor porque nos gusta regalar nuestros datos nos gusta que alguien haga negocio lo hacemos porque no tenemos alternativa y aquí hay un fallo de mercado brutal ¿cómo es posible que las empresas el ecosistema startup la gente de makers de Fab Labs no se estén poniendo en desarrollar alternativas tecnológicas no existen hablaba ayer en la conferencia de antes ayer fui al Soho House Soho House es un club privado de gente pija joven los padres si van al club de polo los jóvenes van al Soho House pues a mí me sedujo por una cosa muy concreta dentro del Soho House es un gran edificio en el centro de Barcelona no te pueden hacer fotos está prohibido que te hagan fotos la gente con dinero se está dando cuenta que tener espacios de intimidad es importante y que eso es de saber que en cualquier momento te pueden sacar un vídeo hablando con cualquiera o haciéndote una foto no es agradable que el mismo Zuckerberg a la vez que dice que la privacidad va a desaparecer cuando compra su casa compra las 13 de alrededor para asegurarse de que él sí tenga privacidad quien está fallando son las empresas que nos podrían estar dando alternativas las empresas que podrían estar experimentando con blockchain con anonimización con encriptación con creación de atributos para encriptar hay un montón de espacios en los que vamos totalmente vendidos nos está fallando la empresa por su incapacidad de diseñar alternativas competitivas cuando todo es tan competitivo pero yo también tengo una queja ya para repartir yo tengo una queja con la administración porque al final estamos hablando de la defensa de lo público ¿quién defiende lo público? los que deberían defender lo público están sentados en los tribunales porque tienen unos pollos que no se los aguantan luego es el sistema falla hablando en términos casi marxistas hay un crack del sistema entre otras cosas porque el vigilante dejó de vigilar luego el motivo por el cual una empresa se pondrá las pilas en hacer que los datos sean accesibles etcétera es porque hay una normativa y esa normativa tiene que haber sido hecha con un espíritu y ese espíritu tiene que ser un espíritu garantista de unos derechos pero yo creo que todo esto se ha perdido luego antes cuando hacía la broma de quién me va a hacer esto si los sindicatos lo peor que creo que la cosa que menos les perdono es que me hayan quitado la política porque tengo la sensación de que desde la política la hemos destrozado en teoría la política es la defensa y el diseño de lo público esa defensa y ese diseño se ha vuelto terriblemente cortoplacista estamos hablando de si le votamos a este o no por no ir a unas terceras elecciones pero el proyecto a 15 años ¿dónde está? no a 3 a 15 esa ausencia de diseño del espacio público que como genérico yo creo que es una hipótesis aceptable de esos barros vienen estos lodos en ausencia del diseño del espacio público tengo unas praxis que exploran los límites sin límite yo creo que la única solución estoy de acuerdo con Gemma la solución no pasa porque nosotros hagamos algo yo estoy harto ya del empoderamiento este yo lo que quiero es que cada uno haga su trabajo y hay gente que tiene el trabajo de diseñar el espacio público y no es mi trabajo es el suyo porque hemos quedado que nos organizamos y tienes un encargo te elijo y tal pero los elegibles no son los estos son los elegibles y yo creo que el problema principal lo tengo en cómo se diseña el espacio público y mi sospecha es que ese movimiento de lucha yo creo que es un movimiento de lucha no por recuperar el control de los datos sino que es un movimiento de lucha por recuperar el control del espacio público porque el espacio público se ha ido deteriorando deteriorando las puertas giratorias están en los consejos que os voy a contar si está en prensa cada día no hace falta luego se ha hecho un se ha se ha se ha se ha se ha anquilosado lo que era empresarial con lo que era administra política con lo que son medios de comunicación que era otro elemento de control que en su momento apareció de que alguien diga la verdad y todo eso nos ha ido a garete todo yo la 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 situación actual yo la vivo como tengo una problemática derivada de una tecnología que permite unos usos y el y el el que marque las reglas de juego de esos usos está ausente de la partida ni está ni se le espera y no creo que ninguno de los actores tradicionales pueda jugar ese papel pero para mí el diagnóstico más grave es necesito que me devuelvan la política y mi problema personal y ahora sí que lo bajo a lo personal es venga genis torero ya que estás tan puesto tan motivado paso al frente y tal no sé cuál es el mecanismo para hacer ese paso al frente porque miro las estructuras de partidos y no me convence nada de todo lo que veo nada luego puestos de hacer un paso al frente no lo sé hacer luego no encuentro el mecanismo para para articular esto cosa que me incomoda me incomoda profundamente porque me dejan el territorio de la crítica sin una propuesta y es un territorio terriblemente incómodo yo no quiero estar instalado en la crítica sin una propuesta luego voy loco diciendo hay que hacer algo y si a alguien se le ocurre yo voy yo igual soy más optimista yo creo que hay administración con mala fe pero no es la mayoritaria hay mucho más hay mucho más desconocimiento con lo cual hay mucho camino que recorrer en intentar echar una mano a quien lo quiere hacer bien el problema es que ahora mismo tú lo quieres hacer bien y no sabes dónde ir no hemos creado los mecanismos los espacios los sistemas que pueden ayudar a quien tiene una idea con algo tecnológico que diga oye yo lo quiero hacer bien y a dónde voy o sea nosotros hacemos impacto ético de la tecnología y nadie sabe que existimos o sea porque somos así pequeñitos y porque no es un servicio que tú te levantas por la mañana y dices ostras yo ética de la tecnología me falta esto la gente no sabe que eso existe la gente sabe que existe la economía colaborativa y internet y muchas cosas pero es un espacio que es muy nuevo porque los retos también son muy nuevos algunos de aquellos a los que nos enfrentamos a mí lo que me preocupa de la administración en realidad porque esta parte creo que la podemos acabar supliendo es que como la administración ha dejado de ser un espacio de innovación la administración se limita a gestionar lo que hay y cuando hay que crear algo lo externaliza consultora de referencia hazme la plataforma de no sé qué y al final nadie piensa en la infraestructura nadie piensa en la ciudad como ecosistema y acabas teniendo una estructura de smart city en energía por ejemplo ayer estuvo Francesca aquí hablando justamente de esto hablando de que una ciudad será smart en la medida que bla 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 y la lista de cosas que dijo ella que coincide en el espíritu con lo que estamos hablando ahora perfecto pero no tenéis la sensación de que Sancho son molinos no Barcelona lo que necesita y lo que necesitan todas las ciudades es una estrategia de gestión de datos desde el principio hasta el final y eso empieza con un mapa pero no me fío del regulador no me fío de la agencia de protección de datos no me fío de Bruselas han estado ocho años haciendo reglamento de protección de datos ocho años haciendo reglamento de protección de datos es para animarles y decirles hemos presentado reglamento de protección de datos que llevamos ocho años elaborándolo es meritorio yo te pediría que no te rindas porque la alternativa es la noticia que leíamos ayer de China China va a utilizar Big Data para hacer certificados de buena conducta de los ciudadanos y eso se puede hacer si al final para mí una cosa importantísima es cada vez que desarrollamos una infraestructura una base de datos una infraestructura de datos es pensar qué ocurriría si acabara en manos de mi enemigo y si lo que ocurra cuando pase eso no te gusta no la desarrolles y ese momento de reflexión el problema es que no lo tenemos ahora mismo hay gente desarrollando tecnologías y infraestructuras de datos que piensa no, no pero la tengo yo y yo soy responsable de ayuntamientos con muy buenas intenciones pero esto lo hago yo eso es inteligencia que desarrollo yo para mí como yo soy buena gente y vengo de los movimientos sociales no hay que sufrir bueno, bueno tú serás muy buena gente pero de aquí cuatro años ¿quién va a haber? ¿y qué infraestructura has dejado? y ese momento de voy a pararme a pensar y si en el futuro eso puede hacer daño a gente o incluso a mí igual no lo desarrollo o lo desarrollo diferente ese momento no hemos conseguido aún construirlo dentro del proceso de toma de decisiones de la administración pero tampoco de los ingenieros una de las cosas que más me flipa cuando trabajamos con grandes empresas es cuando le explicamos a un ingeniero cómo sus valores acaban en la tecnología y se les abren los ojos como platos hicimos hace un par de años ya un test de Smart CCTV videovigilancia inteligente para bancos los bancos quieren pagar menos seguratas y que sean las cámaras las que identifiquen de forma automática cuáles son las formas sospechosas de evitar una sucursal bancaria hicimos la prueba nosotros fuimos yo estaba en el advisory board fuimos muy críticos con la posibilidad de que eso funcionara hicimos el primer test y la cámara identificaba a gente mayor porque quien había creado el algoritmo es que tienen una mala leche sí muy mala gente tú no los has visto quejándose pero el ingeniero asumía que la normalidad era él la normalidad soy yo una persona más o menos joven con una vida profesional activa que voy al banco y quiero el menor tiempo posible yo entro voy a la mesa que me toca saco el dinero hago lo que tenga que hacer y me voy un uso muy utilitario de la sucursal bancaria una persona mayor por suerte para ellos tienen menos presiones que nosotros en el banco no llueve no hace frío no hace calor hay sofás pues uno puede ir como un niño uno puede ir al banco y pues yo me voy a pasar la tarde aquí ¿por qué no? al menos media horita hasta que espero a la señora que se ha ido a comprar al súper o cualquier cosa pues estas formas de normalidad en el uso de un espacio el ingeniero ni se le habían pasado por la cabeza y eso lo vemos una vez y otra y otra y otra es bonito cuando le dices al ingeniero pero tú ves que has diseñado esto para ti que todo lo que no eres tú es anormal y por lo tanto sospechoso en tu mirada y lo ven hemos convencido a uno nos quedan 50.000 millones porque por desgracia no tenemos escuelas donde a los ingenieros se les explique como sus propios valores su propia concepción del mundo acaba construida dentro de la tecnología y eso me temo que de uno a uno no vamos a conseguir cambiar el paradigma nos aplauden desde al lado no es la hora es hora si hubiera preguntas creo que tenemos un par de minutos que usamos así y no dejamos de hablar así que es hora sí yo voy a poner una pregunta una de las cosas es que si un producto es gratis un servicio es gratis el producto eres tú en las teves dades Genís tú como expert crees que nos deberían dar un rebut cada vez que entremos por ejemplo a Facebook y nos están donando unos servicios y estamos pagando con las dades nos deberían dar un rebut porque si si yo voy al corte inglés y compro una cosa si no m'agrada la puc tornar si m'estan fent un rebut de les dades puc gestionar millor la relació aquesta i llenço la segona Gemma tu has comentat el tema de Xina ens està posant parametrizant com bons ciutadans qui dissenya l'algoritme i qui diu que ets un bon ciutadà en funció d'aquests paràmetres o no cuidado hay que hacer un recibo con los datos y tal bueno es el tipo de propuesta que si sale de las masas y los grupos vas a tener muchos problemas para implementar y que sería suponiendo que fuera una buena propuesta y sería más plausible si esto fuera el regulador la administración y que dijera a partir de ahora el trato de datos entre tú y este señor se va a normalizar de esta manera sin la existencia de la norma y depende de mi inquietud por pedirlo y su voluntad de dármelo esto va a ser muy lento y muy pesado muy pesado por eso reivindico la figura de quien pone las reglas del juego los que ahora ponen las reglas del juego son profundamente sospechosos o te lo diré diferente para no cargar tanto las tintas el que pone las reglas del juego en el mejor de los ánimos porque en el mundo está lleno de gente buena en el mejor de los ánimos inicia un proceso de consultas y en esas consultas lo antiguo está muy organizado en lobbies y en niveles de interlocución que atienden a esa conversación cuando Bruselas quiere hacer un reglamento de protección de datos dice en el sector energético ¿qué consecuencias puede tener esto? y hace cloc-cloc y le viene un lobby que se llama industrias energéticas europeas organizado planificado con unos intereses lícitos a defender el problema es que el otro lobby que debería estar contrapesando esa opinión y aportando otra opinión igual de argumentada razonada y desarrollada no existe y si existe es tenue embrionario voluntarista etcétera en el mejor de los casos la administración cuando se pone a hacer los deberes hay una silla vacía y cuando alguien se sienta en esa silla a mí no me está representando hoy luego tengo un problema de representatividad en los procesos de toma de decisión y la atomización harán falta 50 te acepto que esta puede ser una pero no me interesa la anécdota de cuántas soluciones buenas sino cuál es el mecanismo por el cual se diseñan ejecutan implementan y exigen unas determinadas actuaciones la atomización de las organizaciones de defensa de los derechos digitales en Europa es un drama en Estados Unidos hay mucha más organización está la electrónica EFF que funciona muy bien pero además hay una permeabilidad sobre todo del gobierno federal en relación con académicos organizaciones que hacen cosas que es brutal o sea no es normal que a mí me sea más fácil ir a la Casa Blanca que ir al Palau de la Generalitat pero no lo digo por el Palau de la Generalitat en Francia pasa lo mismo es más grande pero hay una dificultad no tenemos una lógica de trabajo de colaboración entre expertos de la sociedad civil y organizaciones de la sociedad civil y el poder el poder en Europa es muy antiguo y es muy de lobbies corporativos organizados hay muy poca oreja en la administración para la gente que no es lobby corporativo y poca tradición de organización de lobbies de la ciudadanía es trabajo nuestro organizar esos lobbies y presonarnos en la conversación en defensa de nuestros intereses a ese movimiento me refería y hay que hacerlo es que si no en sus rutinas siguen tomando decisiones que hacen bien es lo que queremos que tomen decisiones pero hay una silla vacía bueno gracias 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 por ver el video